Música Linda está la mañana, hey, vengo a saludarte Le dimos todos con gusto, en el centro de suerte En el día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila de Juan Cristo, a través de los ruiseñores Ya me lo va diciendo, ya la luz de la noción Levanta mi mañana, mira que se amaneció De las estrellas, el cielo, tengo que bajarte dos Luna es para saludarte, dame es para decirte adiós Volaron cuatro palomas, por vividas las ciudades Música Y hoy por ser día de las madres, les deseamos felicidades Música Muy buenas noches, María Chizol de América Está presente para homenajear a ustedes, madrecitas En este día, mamacitas también, en este día tan especial Queremos que la pasen muy bien, que la sigan pasando muy bien Y bueno, venimos a alegrar el momento Venimos a contagiar esa alegría, a ustedes, con mucho cariño Mujeres, maritas, esos cilitos lindos Para ustedes, para ellas, latino Cilitos lindos, con todo cariño, muchachos Suérenle, véngase Música De la sierra morena, cielito lindo viene bajando Música Un par de ojitos negros, cielito lindo que con tu hermano Música Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca Música No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Música Ah, ay, 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 ay Cantalimos que a mí me toca Música De la sierra morena, cielito lindo que a mí me toca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Música De la sierra morena, cielito lindo que a mí me toca ¿Cuándo será? 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 ¿Cuándo será una sortecita? O esperaba... a esta madrecita y a todas las mamitas aquí presentes de parte de sus hijos de parte de sus hijos, mucho cariño tanto a la madre esta canción creo que las hijas la abracen, la besen todas las hijas por favor un besito muchachos maravilla, maravilla, maravilla ahora los mariachis la abracen, la abracen la abracen la abracen, la abracen la abracen y la canción de guardada dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de tu voz Por eso Madrecita, en la piel de tu santo, la suerte de su ser El cambio de las aves, y el verboche del viento, su mirada vivió Para decirte a nadie, que no me descanso, con el amor de Dios Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios O el amor de Dios, por esa Madrecita, en la piel de tu santo, la suerte de su ser ¡Gracias! Nos habíamos aplaudido tan fuerte Muchas gracias ¿Me mandaron? ¿Me lo contaron? No, yo quería agua ¿Cumé el paso de ron con coca cola? ¡Gracias! ¿Qué les parece si les ponemos algo más alegre? ¿Algo para que bailen? Para que bailen todas las modelos Todas las chicas de acá Vamos a ponerle algo bien modelito A ver, agua para los caballos, por favor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.